Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos al canal. En teoría no iba a ser mi primer vídeo después de tanto tiempo, pero de hecho he grabado uno anteriormente de Black Clover que subiré supongo esta tarde o en un rato, pero he visto esto. Ya está disponible el preregistro de Sport Art Online Variant Showdown, un juego que le llegó siguiendo la pista desde hace tiempo que había un preregistro entre comillas que te daba un enlace a una página de Facebook, pero que ya se puede tener en Google Play y App Store. ¿Y qué juego es? Es esto. Voy a poner un trailer así rapidito, vamos a moverlo un poco por encima. Voy a bajarle la voz, por cierto, porque... Vamos a moverlo un poco por encima simplemente. Tuvo que muchos conoceréis ya el juego, pero bueno, por si acaso. Aquí os dejé un poquito simplemente por encima, simplemente quería que vierais un poquito de gameplay por si acaso no sabéis qué, igualmente os dejaré el enlace en la descripción para que os vayáis. Para que podáis hacer el preregistro y para que podáis ver un poquito el juego por encima si queréis, para que hay más vídeos y tal y cual. Simplemente os dejaré aquí en la página web, tenéis aquí el enlace que pone registro previo en Google Play o App Store. Le damos aquí, en este caso yo dar de baja, ¿por qué? Porque ya he hecho el preregistro, lógicamente. Así que, nada, mi primer vídeo iba a ser de Black Clover porque es un tema al que le vamos a dedicar el canal seguramente, os lo subiré en un ratito, pero esta información es otro juego de los que os puedo traer bastante información cuando salga y un juego le tengo bastantes ganas. Así que dicho esto, abajo tendréis el enlace, suscríbete, dale like y ayúdeme a seguir creciendo aquí en YouTube. Ya sabéis que estoy todos los días directos en Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!